Y este tema, para toda la región metropolitana para que lo bailes A orillas del río Maipón, a donde te conocí A orillas del río Maipón, a donde te conocí Desde que escuché tu nombre, jamás se borra de mí Desde que escuché tu nombre, jamás se borra de mí Dios te brinde mi cariño, me diste tu corazón Dios te brinde mi cariño, me diste tu corazón Y a la orillita del río, gozamos de nuestro amor Y a la orillita del río, gozamos de nuestro amor Como el agua del río, que va corriendo, que va corriendo Así estará mi amor, por ti sufriendo, por ti sufriendo Como el agua del río, que va corriendo, que va corriendo Así estará mi amor, por ti sufriendo, por ti sufriendo ¡Huevo, huevo, huevo! Y un saludo grande para Jucón ¡Uno es Jurúo! ¡Viva! Y para toda la zona de Chile A orilla del río Maipo, a donde te conocí A orilla del río Maipo, a donde te conocí Desde que escuché tu nombre, jamás se borra de mí Desde que escuché tu nombre, jamás se borra de mí Dios te brinde mi cariño, me diste tu corazón Dios te brinde mi cariño, me diste tu corazón Y a la orillita del río, gozamos de nuestro amor Y a la orillita del río, gozamos de nuestro amor Como el agua del río, que va corriendo, que va corriendo Así estará mi amor, por ti sufriendo, por ti sufriendo Como el agua del río, que va corriendo, que va corriendo Así estará mi amor, por ti sufriendo, por ti sufriendo Y como los cruces, allá del sur, Roberto Así lo va, compadrito Si uno, Víctor Como el agua del río, que va corriendo, que va corriendo Así estará mi amor, por ti sufriendo, por ti sufriendo Como el agua del río, que va corriendo, que va corriendo Así estará mi amor, por ti sufriendo, por ti sufriendo ¡Qué vacío, oye! Y un saludo grande para todos los comerciantes y trabajadores del Chile ¡Ya acabó! ¡Ya acabó! Y un saludo grande para todos los comerciantes y trabajadores del Chile